Miguel Fernández Castañón Para ir calentando, vete diciéndonos quién es para ti el mejor piragüista, no sólo a nivel deportivo, también como persona Una pregunta difícil ¿Tu referente o algo así sería? Yo creo que ahora mismo, si tuviera que decir que piragüista puede ser así un poco el más polivalente, es decir, para todo tipo de regatas, yo creo que nombraría a Walter Guzán Porque es un especialista en larga distancia, en ríos y también en pruebas de velocidad, también ha tenido buenos resultados, así que yo creo que me inclinaría por Walter Es una buena opción, seguro que muchos la escogerían Bueno, ¿y tu mayor victoria? Me imagino que todos sabemos cuáles, pero el Seiya Sí, yo creo que mi mayor logro deportivo a lo largo de mi carrera ha sido sin lugar a dudas la victoria del Seiya en el 2009 ¿Hay alguna equiparable al Seiya? ¿Alguna copa del mundo? No, yo creo que mi mayor resultado, ya te digo, es el Seiya Luego, pues es verdad que hay otros resultados también importantes, pero quizá el resultado por el que más me recuerda un poco la gente y quizá más me enorgullece, pues es el Seiya Muy bien, remaste en caos con mucha gente, ¿se te quedó alguno en el tintero? ¿Te quedaste con las ganas de competir con alguien? Sí, yo creo que remar con Guillermo Gracias Pero bueno, sí, es verdad, como dices tú, remé con mucha gente y tuve la oportunidad de compartir buenos momentos con bastantes palistas Quizá, pues, algo que me queda por hacer será bajar el Seiya con mi hermano Javier, pero bueno, eso ya depende más de él que de mí Muy bien, ¿alguna vez colgaste la pala? ¿O pensaste en colgarla? ¿Por qué? Sí, sí, recuerdo que en el 2010 colgaste la pala al inicio de la temporada del 2010-2011 y bueno, fue un poco el cúmulo de una serie de circunstancias Yo me encontraba trabajando en Astorga, allí pues tenía que hacer entrenamientos duros y solo y bueno, pues también estaba un poco cansado de estar tantos años al alto nivel y decidí darme un respiro Y luego ya fue cuando al año siguiente volví a encontrar, pues, otra vez el ambiente del club con el fluvial o barco, que estuve dos años allí y volvió otra vez a recuperar un poco las ganas de entrenar Con Jesús Con Jesús, sí Y ahí resurgió la joya Bueno, sí, podríamos decir que resurgió entre comillas, sí, volvió otra vez a hacer piragüismo, que era lo importante y una vez que para siempre, oye, cuesta siempre volver a empezar, ¿no? De nuevo Y la verdad que me lo puso muy fácil Jesús, me supo llevar bastante bien y la verdad que estoy muy agradecido Bueno, ahora va no difícil, ¿tu mejor cualidad como piragüista? Bueno, a ver, podemos decir que una de las cualidades por las que yo me defino dentro del entrenamiento es quizá por la gran capacidad que tengo de sufrir, ¿no? De sufrimiento Aunque sí que es verdad que también, si pudiéramos decir un defecto, pues, quizá es que a veces, dependiendo de las circunstancias, sí que es verdad que me vengo un poco, a veces, rápidamente abajo Pero, por lo general, tengo bastante aguante y soporto bien los entrenamientos y la dureza, entonces, bueno, me defino como un piragüista bastante resistente Muy bien, nos hemos olvidado de una que tenía que haber sido la primera, Miguel ¿Por qué empezaste a remar? Bueno, pues, fue curioso, la verdad, quizá no fue por iniciativa mía, ni fue más bien de mi madre, que yo estaba jugando al fútbol ahí, me acuerdo, por el año 99 en Galicia Y a mi madre no le había gustado mucho el tema del fútbol porque estaba todo el día en el banquillo y no me veía nada ¿Eres un paquete? Sí, bueno, era... Cuenta la leyenda que estabas gordo de aquellas No, bueno, sí, típica obesidad infantil, ¿no? Pero bueno Lo cierto es que mi madre un día paseó por el pantano del marse de Río Cobo, allí en San Ciprián, en Lugo Y vio un grupo de piragüistas y decidió apuntarnos a mí y a mi hermano Por eso empezamos, por los cursillos de verano allí Luego, a lo largo de tu carrera ganaste muchas competiciones, el 6 entre ellas Pero, ¿alguna espina clavada? ¿Alguna competición que...? Bueno, espina así que recuerdo ahora mismo quizá pues en el año 2008 que estaba remando con Javier Noval, en el Piráos Mastur, pues bueno, tuvimos la grandeza de ganar el campeonato de España ese mismo año de maratón Nos incluyeron para la Copa del Mundo y bueno, nos habían dicho que en esa Copa del Mundo, si conseguíamos vencer, pues seguramente tendríamos el puesto para el europeo de maratón Asegurado, entonces, ¿qué ocurrió? Que tuvimos un lance en la carrera, un mal lance, que nos dieron un golpe en mi padre, que rompió y ya perdimos todas las opciones Entonces fue un poco la espina, de saber que puedes estar para ganar y te quedas bloqueado pues por un fallo de material O sea, que perdisteis una oportunidad de sacar un oro en una Copa del Mundo Sí, sí, eso fue un, por así decirte, un ejemplo, una anécdota, de una espina que puedas tener Está bien, está bien como espina clavada Bueno, además de remar, también trabajas como profesor o maestro de educación infantil Y sacaste unas suposiciones para eso, que además fue el año que ganaste el Sella, ¿no? Sí, yo creo que fue el año redondo Pues cuéntanos cómo compaginas los estudios o cómo compaginaste los estudios con ganar el Sella y ahora con trabajar Bueno, a ver, ahora actualmente sí que es verdad que estoy teniendo otra visión acerca de, otro enfoque acerca de la piragua, ¿no? Es decir, quizá no es como antes cuando estaba... Bueno, entonces empecemos por cómo compaginaste el año que ganaste el Sella con los estudios, con aprobar una posición Pues ya te digo, pues fue un año muy intenso, muy duro, pero muy productivo O sea, es decir, quizá fue el año donde mejor me definiera, ¿no? Como lo que decías tú antes, de cómo te defines como persona en la piragua Pues quizá esa constancia que tuve durante todo el año, esa dureza, porque estudiar una posición, cuadrar tus horarios, privarte de muchas cosas Y luego compaginarlo con el tema de entrenar, pues siempre es duro Y mira, salió todo bien, gracias a Dios yo creo que mi mayor victoria fue aprobar una posición Y luego sí que es verdad el Sella, pero para mí es lo que me está dando de comer Así que es lo más importante de mi vida Bueno, y metiéndonos de lleno en el récord del Sella, ¿qué se siente? Bueno, pues es difícil de explicártelo, ahora mismo yo lo recuerdo, pues se recuerda como una hazaña Como una, como un gran logro Así que es verdad que en el momento hay un antes y un después, ¿no? De cuando tú consigues algo, sí que es verdad que ahora mismo en la situación actual en la que yo me estoy moviendo Que estoy a otro nivel Así que es verdad que lo recuerdas como algo importante, ¿no? Es decir, que cuesta mucho trabajo Antes a lo mejor no lo valoras porque sigues metido en la onda de competir, de querer más y más y más Y cuando tienes un nivel, pues sí, ganas el Sella y dices tú, venga, por el siguiente Pero cuando ya ves que ya estás limitado, pues siempre lo recuerdas como algo muy importante, ¿no? Aquel año entrenasteis mucho, ¿cómo eran los entrenos? Muy intensos todos los días, siempre en K2, en K1 Yo me recuerdo aquel año como un año... De concentración Sí, bueno, el año del Sella fue solo un mes, la preparación Yo me junté con Julio... ¿Ese año preparasteis un mes? Sí, un mes, el mes de Julio me junté con Julio y... Y bueno, fue un mes muy duro, sí, la verdad que eran entrenamientos con mucha carga de kilómetros, trabajo aeróbico y fue quizá pues el mes más duro... Te vienes allí, ¿eh? Sí, yo coincidía que Julio estaba allí en Pamplona y bueno, nos concentrábamos allí en Azagra, que era un río parecido al Sella e hicimos la preparación allí ¿Y entrenabais en K2 o también en K1? No, solo aprovechamos para, al tener un mes a más, pues aprovechamos para comprar bien el K2 O sea que si hubieras marcado tú el K2, hubieran sido las cosas parecidas, ¿qué crees? No, no, yo creo que Julio es un nombre aparte dentro del Sella, es un referente y él estaba bien ahí marcando porque conoce el río al milímetro ¿Sabías si Julio tenía un plan B o por qué te eligió a ti? Pues fue todo un poco también de manera fortuita, yo de aquel momento sí que es verdad que había dejado de remar porque estaba con el tema de las oposiciones un poco agobiado y estaba dedicándome a hacer bici, carrera y llevaba sin remar cuando me avisó él para, si quería probar con él, llevaba casi ahí sin remar un mes Entonces, bueno, me lo comentó, ya no me acuerdo bien por mediación, no sé si fue Hernán el que nos puso en contacto entre los dos y me dijo, oye, probamos Y dije, mira, yo me pasa esto, llevo sin entrenar, en Piragua, llevo un mes, nada, venga, probamos Y me acuerdo que empezamos en el Lalón ¿En el Lalón de Pravia? En el Lalón, se formó el K2, en el Lalón de Pravia Y fuimos bien, empezamos a entrenar y quedamos así, yo acabé las oposiciones en julio y ese mes entrenando, entrenamos fuerte y mira, salió bien y muy contento Entonces está claro que ganar el SEIA te gustó y mereció la pena, aunque fueron meses muy duros Sí, sí, no, no, está claro que toda recompensa requiere un sacrificio y la verdad que el SEIA no es menos, entonces tuvimos que entrenar mucho Y lo volvisteis a entrenar al año siguiente, pero no salieron bien las cosas, ¿qué pasó? No, la verdad que bueno, está claro que el segundo año intentamos también prepararlo e intentar conseguir ganarlo, pero bueno, se juntaron varios factores Bueno, yo quizá la temporada, pues bueno, sí que es verdad que a lo mejor nos enfocó todo lo bien que se tenía que enfocar y luego sin que... tampoco tenemos que olvidarnos de la pareja que surgió Uno de esos factores fueron Walter y Fiusa Claro, no es otro de los factores que quizá nos impidió ganar el SEIA, porque claro, no podemos olvidarnos de que se juntó ese año Walter y Fiusa y fue uno de los años que también anduvieron muy bien Si tuvieras ahora la oportunidad de volver a intentar preparar un SEIA para ganarlo, ¿lo volverías a intentar? Yo ahora mismo, pues, sí que en el subconsciente quieres intentarlo, pero ahora mismo la realidad es otra, yo por ejemplo estoy volcado con el trabajo, sí que es verdad que tengo tiempo para entrenar, pero estoy intentando, ya te digo, cambiar un poco el enfoque De la perspectiva de piragüismo, ya no es la obsesión de entrenar todos los días, todos los días, ahora estoy intentando, pues, disfrutar de otro tipo de piragüismo, que yo creo que no me va a permitir ganar un SEIA Volviendo a esa realidad, ahora que dices que no estás entrenando tanto como antes, como para preparar un SEIA, ¿cómo te sentiste cuando pasaste de estar en un nivel tan alto a verte como un piragüista más del montón? A ver, pues está claro que siempre a alguien que, cualquier persona que ha estado en un nivel y siempre adelante, pues siempre le cuesta un poco volver otra vez a estar en los orígenes, ¿no? A un nivel medio, pero yo creo que sinceramente para encontrarse uno bien tienes que ser realista contigo mismo y saber lo que estás entrenando ¿Y para qué? Una reflexión interna, el calentón que te ocurre cuando quedas a mejor en décimo puesto, o doce, cuando antes estabas ganando, pues en el calentón te calientas Y dices tú, joder, vaya mierda y tal, pero luego haciendo una reflexión en tu casa te das cuenta de que realmente no puedes pedir más Es decir, tú entras unas horas la mitad que antes y tendrás que conformarte con lo que hay, es decir, pero bueno, lo voy llevando bastante bien Muy bien, muy bien. Para el que no lo sepa, tienes un hermano que se llama Javi, que fue campeón de Europa Junior en K1-500 ¿Podemos decir que ser un campeón se lleva en la sangre, que es genético? Hombre, no sé si se puede decir si se lleva en la sangre o no, la verdad que sí que es verdad que tanto mi hermano como yo fuimos muy buenos piragüistas Estuvimos varios años ahí a nivel nacional, competimos a nivel internacional y sí que es verdad que de los dos hermanos que somos, pues los dos tuvimos buenos resultados Así que algo influirá, ¿no? Pero bueno, está claro que como en todo en la vida, si no te sacrificas, si no le pones interés y ganas por muy buena genética que tengas Está claro que no vas a conseguir buenos resultados Pero también tú Eh... ¿Cómo le marías a esos chavales que entrenan todos los días y se ven lejos de las posiciones de cabeza? Eh... Bueno, pues... ¿Qué les dirías? Está claro que, lo que te comentaba antes, hay que tener constancia, es decir, quizá el piragüismo sea un deporte donde los resultados lleguen a largo plazo Es decir, puedes estar entrenando, entrenando y que ese año no te salga, pero te salga a los dos años siguientes tu mejor resultado Entonces, hay que animar, porque es un deporte duro, es un deporte en el que invierno lo pasamos mal Los piragüistas tenemos que luchar contra condiciones adversas El verano ya cambian un poco las tornas, pero bueno, simplemente les diría que hay que luchar Que si tienes unos objetivos, esperar por ellos y ser constante y realmente creer en lo que haces La motivación es clave ¿Has estado en algún que otro club? Sí En unos cuantos, ahora mismo militas en los gorilas de Candás Pero a ver, de todos los que has estado, ¿con cuál te quedas? Bueno, pues, tengo que decir que quizá el club donde he pasado mi formación y donde pues crecí aparte como persona, como piragüista Y tengo mis mejores amigos, ha sido la Atlética de Lesina, es el club de origen Donde empecé a formarme como deportista Pero sí que es verdad que en el presente tengo muy bien el recuerdo del club Friarobarco Porque para mí fue como volver de cero a volver a empezar otra vez Entonces fue una gran familia que me ayudó mucho otra vez con el tema de recuperarme Y de poco a poco volviendo a competir y sobre todo me enseñaron a disfrutar de la piragua En ese club coinciste con Jesús Rodríguez León y fuisteis a una Copa del Mundo, ¿no? Sí, Jesús ese año me había dicho, no te preocupes, poco a poco Y al final acabamos haciendo unas 40 regatas en cada dos O sea que... no, pero muy bien O sea, fue un año que hice de todo, aguas bravas, calla de mar Y la verdad que, ya te digo, en el recuerdo ahora mismo tengo la Atlética Pero por otro lado tengo el Friarobarco porque fue un club que me ayudó muchísimo Bueno, y entonces del piragüismo, ¿qué es lo que más te gusta? Bueno, pues si yo tuviera que decir qué es lo que me gusta del piragüismo Diría pues quizá la gente que conoces, los amigos que tienes Las amistades Está claro que la mayoría de los amigos que tengo, incluido tú, pues todos estamos metidos en el ajillo Entonces, bueno, pues quizá pues vas a entrenar y lo que haces es, en vez de tomarte unas copas con los amigos por ahí Por la tarde o unas cervecinas, pues vas a remar, a machacar con los amigos Entonces, bueno, las amistades Y sobre todo, bueno, alguna que otra satisfacción personal ¿Y lo que menos? A ver, yo por ejemplo, una de las cosas que ahora mismo con la edad peor llevo es entrenar solo Entrenar solo y cuando está mal el tiempo, pues ya te echan un poco para atrás, ¿no? Sobre todo cuando ya no tienes esa motivación de la que te hablaba Entonces, lo que menos me gusta hablar mejor dentro de la piragua es el tema de sufrir en los entrenamientos en invierno O cuando tienes que estar solo, la soledad, entonces bueno Bueno, entonces en la actualidad estamos en que ahora realizas un piragüismo para ti diferente Más para divertirte, aunque también estás entrenando Para esta temporada que va a empezar, ¿tienes grandes objetivos? ¿Tienes alguna meta? Sí, a ver, siempre lo dije, desde que volví otra vez, mi meta es volver a disfrutar O sea, yo voy a entrenar, voy a seguir haciendo mis entrenamientos, si puede ser todos los días mejor, si no, pues cuando pueda Pero el objetivo principal que me marco para esta temporada y para las que vengan es disfrutar Luego está claro que, como dice el de Fly, no es por echarme de flores, el que tuvo retuvo Entonces, bueno, si luego resulta que me subo con alguien cada dos y se puede tener que otro resultado importante, pues se tendrá Yo no cierro las puertas a nada Muy bien, pues hasta aquí todas las preguntas que teníamos para ti Se fueron unas cuantas Se nos hizo un poco más largo de lo que pensábamos, pero ha estado bien, ¿no? Sí, yo creo que para empezar la noche en San Mateo está bien Sí, ahora es San Mateo, entonces hay que tomar unas copas, que no todo es entrenar Sí, a ver si entre medias amarramos el fichaje, ¿no? Y nada más, visitar la página web de referencia, ¿no? ¿Cómo se llama la página? La página web www.pontahola.com Ahí, esa es, esa es No dejes de visitarla